Renzo Giovanni Pico Ardila nació en la ciudad de Bucaramanga, lleva 14 años trabajando con las artesanías. Trabajaba en una empresa de calzado en la capital santandereana cuando tuvo un grave accidente que le ocasionó una discapacidad en su mano izquierda. Pensó que hasta ahí llegaba todo, sin embargo, encontró en la creación 3D la forma de subsistir. Quedé un accidente y quedé con una discapacidad en la mano, pero yo sigo artesano de años, entonces esto se me facilitó y a mí como me gusta el diseño y el dibujo, entonces me gusta hacer figuras, también desde niño me gustó armar mucho ropecabezas. A las 7 de la mañana ya se encontraba sentado en este andén, sacó de sus bolsos los materiales y empezó a lijar cada pieza para darle el acabado que necesita, con el fin de dar inicio al montaje, ya sea a un arretro, un tanque o en este caso un helicóptero. Yo lo entrego así sin pintar porque cuando yo empecé yo pintaba y si lo entregaba de blanco lo querían negro, si lo entregaba la policía lo querían del ejército, entonces ya no más. Así la gente lo puede, porque a veces también piden de equipos de fútbol o el color de la bandera, así. Mientras le hacíamos la entrevista, una cliente ya estaba esperando una de sus obras. Vivir de las artesanías le ha permitido recorrer varias partes del mundo, incluso en Colombia, ir de una ciudad a otra en bicicleta. Siempre fue como el niño rebelde de su casa y lucha por esta pasión, la vive, la disfruta y le comparte a los demás su talento. Yo empecé, sí, ya a ir a otros países, inclusive le he enseñado a otras personas de otros países. Tengo amigos que me quieren mucho porque les he enseñado, artesanos o chicos que simplemente, por ejemplo, el argentino le gusta salir mucho, es igual que el colombiano. Como le digo, esto es una pasión, esto no yo lo hago por en sí una necesidad, yo podría trabajar en otras cosas. Pero esto, por ejemplo, yo recorrí en cicla de sur a norte, Colombia dos veces, o bajé lo subí, pasé la línea. Quienes pasan por donde está, admiran lo que hace y sin dudarlo, adquieren sus piezas. Un ejemplo de ello es José Ramos, quien no aguantó la admiración ante su arte. Pasé y me llamó la atención, me pareció muy hermoso lo que hace, pues el talento que tiene, el arte, porque eso es un arte, un talento que mayormente Dios le entrega a uno y uno tiene que apreciarlo y sacarle provecho a eso. Escogió en esta oportunidad llegar a Barranca Bermeja, considera que aquí le va bien. Espera estar un par de días más en el puerto petrolero e ir hasta Santa Marta. Va de aquí para allá y disfruta mientras lo hace. Pues aquí en Barranca me va a ir bien, para aquí, gracias a Dios. Que así es, lo único es que no trae casi excavadoras. Renzo Pico espera llegar a más lugares del mundo, dando a conocer las obras de sus manos, que aunque con una de ellas discapacitada, le permiten vivir sin límites.